¿Cómo están operando en la terminal de buses de La Paz? Veamos. Hay pocos buses con pasajeros. Por día, unos 10 de los 20 que despachamos. Continúa el problema de diésel aquí en la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Las salidas redujeron al 50%. Podemos ver que la afluencia de pasajeros es baja. Esto por la poca disponibilidad de buses que hay en las operadoras. Por el problema que saben todos, por la falta de 10. Del total que tenemos, no tengo el dato exacto en este momento, pero se podría decir que una mitad ha disminuido la capacidad tanto de vehículos como de pasajeros. Hay todavía problemas de diésel. Hasta ahorita tengo buses sin cargar. ¿Cuántos están saliendo por día más o menos? No, o sea, lo que van cargando, tres, dependiendo, cuatro. ¿Problemos con diésel tal vez de las flotas? De eso sí. ¿Bajó la afluencia tal vez de los vehículos para viajes? De los vehículos y de los pasajeros. ¿Cuántos vehículos están despachando por día? Por día, unos 10 de los 20 que despachamos. El 50% ha disminuido. Sí, es. ¿Llegando o saliendo de viaje? No, voy a salir. ¿Saliendo? ¿Qué tal? ¿Cómo está el panel del 10? La fila Bárbaro. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Estaba a tres días.